Carlos María Morales viene para Láenz, allá corre el fe de Láenz, va a la última línea, el centro de Láenz, lo busca Nortiz Lucha Corujo, passante, ganando el número 3, presiona Láenz y la pelota se fue afuera Corujo, le marca el pase Soto, la pelota la busca Carlos María Morales, le quedó a Láenz Láenz, el remate del rubio número 20, en la primera que tuvo el 20, justamente en el segundo tiempo, cerca del horizontal afuera Cerca también Juan desde el empate Lucha el número 13 Y la fallante, toca para Martínez Láenz, el toque de Láenz, viene para Simón Manderú Martínez, la deja corta Martínez, le roba a Láenz, ahí va Láenz, adelanta demasiado Láenz Ha sido Láenz uno de los pocos jugadores que ha generado algo de peligro, el número 20 muere Láenz, el remate, el remate, notable Alvarito García Notable, la topada del golero de River, pero muy buena la jugada La habilitación de cabeza por parte de Láenz para que llegara Chávez, estuvo el primero, bueno Pelotazo de Pérez, no podía Chávez, Láenz que la busca, falta en la entrada del área, ahora sí El tiro libre para el bohemio, para tarjeta Vamos a ver que decide la rañada Corre al revés la cancha Chávez, manda un buen pase para Láenz Se quiere escapar el 20, ahí va Láenz Falta de Gutiérrez Era último hombre el número 12 Le hizo precio Le hizo precio la rañada Me parece que era para expulsión, jugada de gol, iba rumbo al arco Láenz Lo tomó del short El brazo de Pérez Buscando a Corujo, camisazo de Láenz Otra vez Crosa Pide penaltos del central, no pasa nada Y le va quedando a Láenz El toque para Chávez De contra, el toque para Van der Uth Va a salir Sosa, ahí va Van der Uth Sosa Con Corujo, otra vez para Simón Ahí va el bohemio buscando el tercero La marca desemprena, el centro Láenz Vemos De fuerza, el número 12 para llegar Casi el tercero del bohemio Va David, Morales Láenz Ahí va el 20, escapó, muy bien Láenz Martín González Martín González con José Ortiz Federico Láenz Corre Láenz, se viene velozmente por el fondo Hay falta, dice la rionda Hay falta, dice la rionda De Romero, no fue con el otro Le da Agustín, Morales deja pasar, corre Federico Láenz En velocidad al 20 Hizo la pausa, espera Morales No la terminó bien Muy bueno lo de Láenz Que le sigue ganando en el mano a mano a Romero Que no puede con él Se la llevó Láenz, lo va a encarar a Pablo Mello, tocó para Ortiz Hizo el pase Hizo de largo el 10, sale bien el 3 Hizo para Láenz Que no puede controlar La pelota de Romero, cae en Láenz La pelota La familia es uruguaya Agustín Pena Otra vez con Láenz Devuelven para Pena Llega el 2 al fondo, sacó el centro Morales de frente, rebotó la pelota Va a buscar Láenz Le gana Federico Láenz a Matías Rodríguez Sigue el 20 con la pelota La hace bien, se viene Federico Láenz Busca pase Vuelve para el brasileño Vuelve para el brasileño Os pavos Sigue el 20 con la pelota de Romero Tal vez con Láenz Se Aparece Vuelve para el sirvino No sepie el 20 con la pelota de Romero El Vuelve para el flujo